¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bienvenidos! El Rey de la Cumbia Sonidera ¡Jajaja! ¡Jajaja! Entra la tambora No señor Soñando portado de Alberto Lado Señora de Music El sabor de la cumbia Como suena Desde Santa Inés de Cuesco, Marc Tlaxcala Lo siento a bailar Ese es un niño El sabor de la cumbia Tlaxcala Tlaxcala Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.